¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros, bienvenidos a la actualidad de la Iglesia en Valencia, aquí en la 8 Mediterráneo. Este domingo 19 de noviembre vamos a celebrar en toda la Iglesia, en todo el mundo, la primera jornada mundial de los pobres. Ha sido instituida por el Papa Francisco para poner de relieve la urgencia de ayudar a las personas que están en una situación de pobreza en nuestro planeta. Vamos a hablar también y vamos a conocer de cerca cómo es la Biblioteca Solidaria, una institución católica de Valencia que se dedica a fomentar el desarrollo de los pueblos, precisamente más pobres también de nuestro mundo, en este caso a través de la recogida de libros donados y también del envío de estos mismos libros a países pobres. Estos dos temas y muchos otros a partir de este momento y en la próxima media hora aquí en nuestro Encuentro de hoy. Encuentro de hoy. Encuentro de hoy. Bien, pues entramos ya en materia y lo primero que vamos a hacer es conocer cómo es esa biblioteca solidaria misionera que hay aquí en Valencia y cómo podemos todos participar en ella y colaborar en esa misión que tiene de enviar libros y material escolar a países pobres como un medio desde luego muy eficaz para desarrollar la cultura de esos pueblos y desarrollar esas sociedades. Es una institución católica fundada en el año 2001 por un grupo de amigos del sacerdote fallecido ese mismo año, 2001, Juan Eduardo Schenk y también del Instituto Secular Lumen Christi que fue fundado precisamente por este presbítero. Desde entonces esta biblioteca solidaria misionera ha llevado a países de Hispanoamérica y también de África nada menos que 270.000 libros e insistimos todos podemos colaborar en esta iniciativa con esta institución sobre todo a través del voluntariado como vamos a ver en los próximos minutos. Tenemos aquí en el plató de encuentros a los responsables de la biblioteca solidaria. Por un lado está con nosotros Antonio Benyoc que es el director de la biblioteca solidaria, también Francisco Tebar, Paco Tebar, coordinador de la misma y José Calatayuz que es intendente de esta institución. Bueno pues muy buenos días a los tres y bienvenidos. Buenos días. Bueno estamos hablando de esta jornada mundial de los pobres que celebramos este domingo. El Papa Francisco nos llama esa llamada premiante a colaborar con los países más pobres de nuestro mundo, con las personas que lo están pasando en este momento mal. Se puede hacer de muchísimas maneras aquí en la diócesis de Valencia pues desde manos unidas hasta Cáritas hay muchas formas de colaborar pero una forma también y decía al principio eficaz es también fomentando la cultura de los pueblos. En este caso a través de los pueblos. En este caso a través de la colaboración con los libros donados. ¿Cómo definirían esa importancia de la cultura para desarrollar a los países pobres? Bueno el Papa Benedicto XVI decía, hizo suya el eslogan de la caridad intelectual. El libro aunque no abarca la totalidad de la cultura ni mucho menos pero es una herramienta decía Borges que entre todos los instrumentos del hombre el libro es sin duda el más asombroso. Santa Teresa de Jesús decía, lee y conducirás, no leas y serás conducido. De manera que Rubén Darío tiene unos versos que subliman la labor del libro. El libro es valor, es poder, es fuerza, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Aunque las nuevas tecnologías parece que hayan suplantado al libro, la realidad es que incluso en España todavía el libro sigue vigente. Pero es que en países del tercer mundo, países en vías de desarrollo, el libro es un instrumento imprescindible y además inasequible según su poder adquisitivo. No hay internet y hace falta este tipo de vehículo. No hay, pero es que no hay libros y hay países donde el niño que no tenga libros no puede entrar en la escuela. El Estado no llega a muchísimos sitios. Estamos en contacto constantemente con los misioneros que están en los lugares más recónditos de Hispanoamérica. Incluso últimamente hemos enviado libros a Angola, a Guinea Ecuatorial muchísimos. El mismo año 2001 enviamos 2.300 kilos. El día de las Torres Gemelas salieron de Valencia, de la colegiata de San Bartolomé, porque todavía no teníamos los estatutos aprobados, 2.300 kilos para Guinea Ecuatorial. El mismo día de las Torres Gemelas. Bueno, vamos a entrar a fondo enseguida en cómo es la Biblioteca Solidaria, cómo podemos colaborar con ella, la irradiación que tiene en estos países, el tipo de proyectos. Pero si les parece vamos a ver un vídeo que ha preparado la Conferencia Episcopal junto con Cáritas aquí en España y que hace mención a esta Jornada Mundial de los Pobres que ha querido el Papa Francisco en su primera edición este año, que se celebre este domingo y que nos sirva un poco también como ambientación de la importancia de colaborar con la gente que lo está pasando mal en el tercer mundo. Vamos a ver este vídeo y entramos a fondo con la Biblioteca Solidaria. Evangelizar los pobres. Evangelizar los pobres. TW食べunn Evangelizar los pobres. Evangelizar los pobres. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A la parroquia del Patel subordinario. Salta de la parroquia de la parroquia del Patiárcán San José en la avenida del puerto. Gisela. Allí es el centro neurálvico porque están los que saben los envíos y tal y la otro gran almacén que es a la cuas la idea nuestra siempre es la misma usted es voluntario mire el lunes miércoles y viernes puede venir de nueve hay otros que llegan antes de nueve o cuando puedan hasta la una y media ustedes traigan un punto Nosotros de los puntos haremos una línea. Ya tenemos un ex-catedrático de matemáticas, un ex-catedrático de ciencias, pero de la parte industrial, un ex-catedrático coordinador de los planes de estudio de la Politécnica, un ex-catedrático para agricultura, que es la parte fundamental para el Amazonas, tanto en la zona de Colombia como en la zona de Perú. Para Colombia hemos enviado 12 cajas, cada caja puede tener 20 libros de agricultura. Y en Perú estamos preparando. Entonces cada uno recoge el de economía, organizado de economía. Tenemos un profesor que nos ha organizado la electrónica y la informática, es de telecomunicaciones. Cada uno su especialidad. Nos hace falta curas que vengan a organizarnos lo de teología, persona que entienda un poco de religión. Está ya todo por temas. Y ir descubriendo. Novelas y literatura tendremos, porque él se encarga más de industria, en Alacuás tendremos unas 15.000 novelas y literatura. Entonces nos hace falta que uno venga de vez en cuando y nos haga para no enviar carne de perro allá. Es decir, libros que no valgan la pena, que no tengan ningún interés, no valgan la pena. Entonces el voluntario es fundamental para eso. Y otro que a Paco le es también los especialistas para exportaciones, relaciones públicas, periodismo, que den a conocer esto. Es una biblioteca rica y que se hace además con esmero, con mimo, con una impronta cristiana que se nota en esta delicadeza de no enviar cualquier cosa, sino algo realmente de valor. Nosotros enviamos una ficha con los temas de los cuales disponemos y nos los devuelven consignando cuáles les interesa. Por lo tanto, tenemos que tener los libros ya localizados por temas para poder relacionarlos. Cada caja lleva su listado. Yo quería significar una cosa que todos los que estamos en la Fundación, en la Biblioteca Solidaria, todos somos voluntarios y no hay nadie en nómina. Y con un agravante de que no tenemos ningún tipo de subvención. Por lo tanto, tenemos que recurrir a mil formas para conseguir enviar gratuitamente por vía marítima todos los libros. Hasta este momento los hemos financiado nosotros. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo un rastrillo en una parroquia, en la Facultad Económica de la Universidad Católica, en la Escuela de Idiomas hace varios años, en la Facultad de Medicina, porque tenemos tal cantidad de libros que, aunque se priven de unos cuantos, por lo menos podemos mandarlos, porque de esa manera podemos financiarnos en parte, en parte, algunos donativos, pero es importante que se sepa que no tenemos ningún tipo de financiación oficial. Hace falta entonces donativos, el voluntariado fundamental, hace falta también libros, libros, aunque vemos en imágenes que tienen muchísimos, pero podemos acudir a la biblioteca ahí. Libros en la materia prima y siempre hace falta. De hecho, en las Cáritas, pues se recogen libros, igual que se recogen ropa y se ayuda con Cáritas, pero también recogemos libros y esos libros que los recogemos van todos a parar a la biblioteca. Y allí los clasifican, los miran. Claro, volvemos al voluntariado, necesitamos gente para esa función, que es muy importante. Habíamos dicho al principio, una última cuestión, que toda esta biblioteca solidaria haya sido puesta en marcha por amigos del sacerdote Juan Eduardo Schenk, coincidido en el año 2001, sacerdote valenciano, también por miembros del Instituto Secular Lumen Christi, que fue fundado por él mismo. ¿Quién fue este sacerdote? ¿Qué podemos decir de él, de su figura? Él nace en Aldaya, y claro, estamos al lado a la cuas, él nace en Aldaya, y su preocupación siempre ha sido la cultura. Él, por decirlo, fue pionero para la preparación al matrimonio. Toda esta preparación al matrimonio, los primeros, estuvo en el movimiento por un mundo mejor y cuando viene el concilio se vuelcan completamente al concilio. Bueno, ¿cómo surge aquello? Surge una pequeña editorial que poco a poco va creciendo, empezó por Frisch-Martin, empezó a editar pequeñas cosas, pero poco a poco, y se decidió ya en los años 80, cuando llega el Papa a España, por editar unos folletos de la vida del Papa. Esos folletos y el Frisch-Martin fue lo que, al presentarlo al Papa, les dijo, ¿y ustedes qué son? Vírgenes consagradas, inspiradas por Juan y Scheng, y porque no se hacen una institución. Fue un golpe porque aquellas no pensaban, aquel grupo de mujeres no pensaban que podían ser. Y cuando salen, hacen una reunión, y con gran dolor, bueno, hacemos institución y empezamos. Pero el Papa les dijo, ¿y América? De ahí le viene la idea a los que estaban, los matrimonios estaban alrededor, ya que hay libros que los tiran, porque aparte de hacer un editorial que ayude, hagamos una biblioteca, una recogida de libros, y esto es lo que ha cuajado en la biblioteca. Él no vio el fruto, pero fue la simiente, dice posible que esto funcionase. Y por eso, en la página web, es que estamos en los medios, web padrefundacionpadrejuan.org, y con permiso de los buscadores, sale, a lo mejor sale Juan y Scheng, porque su padre fue suizo de Basilea, su madre de Aldaya. Y Juan y Scheng, pero fundacionpadrejuan.org, sale todo lo que Paco estaba diciendo, de cómo se pide, cómo se envía, cuál es la forma de poder colaborar por medio de ayudas y tal. Pues todos atentos a esa página para poder colaborar en esta gran iniciativa, y además de una forma sencilla, como estamos diciendo. Quería apuntar una cosa, Paco. Quiero añadir que los destinatarios de la biblioteca es muy variados los destinatarios. Hay colegios privados y colegios públicos. Hay mancomunidades. Acabamos de hacer un envío a Bolivia a tres ayuntamientos con 20.000 habitantes que no tienen ni una sola biblioteca. Escuelas de formación profesional, escuelas técnicas, libro formativo para seminarios, libros de pastoral para parroquias, pero incluso a Cuba hemos mandado libros de medicina a una parroquia y está sirviendo precisamente de consulta a alumnos estudiantes de medicina de Cuba. Hemos enviado libros a Venezuela, muchísimos. En definitiva, nuestro abanico de destinatarios es enorme. Y las necesidades que voy a decir, si los índices de pobreza, porque es que hay quien se extraña de cómo, siendo que aquí hay pobreza. Miren, cuatro estados hispanoamericanos, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, tienen unos índices de pobreza superiores al 50%. Nada más que Honduras tiene el 70% de pobreza. La indigencia llega desde el 30% al 50% de la población en situación de indigencia. Por lo tanto, claro, allí no pueden acceder. Hay países, me decía un técnico que gestionaba un proyecto de manos unidas, dice, el niño que no tiene libros no puede entrar en la escuela. Eso no sucede en España, donde aquí en nuestra comunidad las charchas libres permiten el acceso a los libros a personas con necesidades económicas, pero allá, como no les llegan nuestros libros, no tienen acceso. Son muchas, desde luego, las necesidades y es mucha también, gracias a Dios, la ayuda que la Biblioteca Solidaria puede ejercer. Así que les agradecemos mucho que nos hayan en estos minutos aquí en Encuentros por haber dado cuenta de la labor que están haciendo y una cosa muy rápida que quiere decir. Don Antonio. Bueno, dos cosas es cultura contra la pobreza y el eslogan. Nosotros sabemos que somos una gota en el océano, pero si no estuviera, faltaría. Es de la Madre Teresa, pero le hemos hecho nosotros. No vamos a solucionar el problema, pero somos una gota que si no estuviera, haría falta que estuviera. Nos quedamos con eso y con ese lema tan bonito, también de la Biblioteca Cultura contra la Pobreza. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en estos minutos y todo el éxito para la Biblioteca Solidaria. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros vamos a continuar aquí en Encuentros y vamos a ver ahora cómo viene esta semana el periódico del Arzobispado de Valencia en su página principal, en la portada y en páginas interiores. 1.800 personas encontraron empleo en Valencia en el año 2016 gracias a Cáritas. Así se desprende del estudio que ha realizado la entidad diocesana junto a la Universidad CEU Cardenal Herrera sobre pobreza, desigualdad y trabajo remunerado. Y así lo lleva paráula en su portada esta semana. Además, el Semanario del Arzobispado de Valencia recoge la convocatoria del Papa Francisco convocando a los fieles por primera vez a la Jornada Mundial de los Pobres este domingo 19 de noviembre. Una convocatoria a la que también se une el Cardenal Arzobispo de Valencia Antonio Cañizares asegurando que este día es una llamada premiante a la conciencia de los católicos a la solidaridad. Los jóvenes también acaparan la atención de la portada de paraula con la trovada 2000 y pico que reunió a más de 1300 educadores pertenecientes al Movimiento Juvenil Diocesano Juniors en el Seminario Mayor de Moncada. El Cardenal consagra el nuevo templo de la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Masamagre. El anuncio del Año Vicentino moviliza a las asociaciones comenzará el 5 de abril del 2018 con motivo del sexto centenario de la muerte de San Vicente Ferrer que se cumplirá en abril de 2019. Y reflexiones de fe para la situación que vivimos es el título de la carta semanal del arzobispo de Valencia Antonio Cañizares. Continuamos en encuentros y ahora en el tramo final del programa de hoy vamos a abordar un poco más en profundidad uno de los temas que habíamos visto antes en el periódico Paraula. El año vicentino que acaba de convocar el arzobispo de Valencia al Cardenal Antonio Cañizares con motivo del sexto centenario de la muerte de San Vicente Ferrer. El Cardenal Cañizares ha anunciado la convocatoria del año vicentino en la diócesis de Valencia con motivo del sexto centenario de la muerte de San Vicente Ferrer un año que comenzará el 5 de abril de 2018. El arzobispo de Valencia ha señalado que San Vicente Ferrer patrón regional de la comunidad valenciana impulsó y llevó a cabo la renovación de la humanidad en la Europa de su siglo predicando el Evangelio y con el testimonio de la caridad a favor de los más pobres. San Vicente ganaránse en sus indulgencias respectivas en diversas iglesias relacionadas con San Vicente Ferrer que se señalarán oportunamente del 5 de abril de 2018 al 5 de abril de 2019. Os exhorto a todos los valencianos que os unáis a esta celebración y que preparéis vuestro ánimo. Se ha constituido una comisión preparatoria integrada por representantes de la diócesis de la Orden de Dominicos a la que perteneció San Vicente Ferrer de la Facultad de Teología que lleva su nombre de la Universidad Católica de Valencia de la Junta Central Vicentina y del Capítulo de Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer. Bien, pues seguiremos hablando aquí en el programa de encuentros de ese año vicentino que comenzará en el año 2018 y se prolongará hasta el 2019. Pero de momento lo dejamos hoy aquí. La semana que viene volvemos con más temas de la actualidad diocesana entre otros, por ejemplo, la Asamblea diocesana que ha tenido lugar esta semana de Manos Unidas Valencia. Pero eso será, como decimos, ya la semana que viene. Hasta entonces, hasta el próximo sábado, que tengan una feliz semana.